Wilmer Ayala, atleta en estado de discapacidad del municipio de Chía, viaja a Medellín, Antioquia a participar de una prueba donde acompañará a la Liga de Cundinamarca. Es una prueba cacifricatoria que cada dos meses la Liga de Cundinamarca hace estas pruebas para cacifricar a diferentes campeonatos. Y habrán estos campeonatos, yo ya estoy cacifricado para el próximo año, ir a los Paralímpicos allá en Brasil y representar bien al país. El atleta competirá en las categorías de 1.500 metros y 5.000 metros. En Medellín voy a correr con mi categoría, bueno, es un proceso muy grande para mí y para todo el municipio y bueno, y para mi entrenador que también ha estado muy pendiente de mí y bueno, allá en Medellín voy a correr 1.500 y 5.000 metros que hasta ahora voy a correr este año en Medellín, 1.500 y 5.000 metros y espero que haga la mejor marca, las mejores marcas que yo tengo que hacer para el próximo año competir en los Paralímpicos en Brasil y bueno, trabajar muy duro este año para el próximo año lo que se viene mucho. Adicionalmente, Wilmer Castro tiene la posibilidad de participar en Juegos Nacionales en 10.000 metros pista. Para ello se entrena con su entrenador, Diego Díaz. Estamos en un proceso con mi entrenador Diego Díaz para entrenar en los nacionales y entrenar los 10.000 metros para competir ahorita en los nacionales y también hay un proceso para yo competir también los 10.000 metros en pista en los Paralímpicos el próximo año, claro que sí y para eso estamos trabajando duro y bueno, gracias al Instituto, gracias a todos los que me admiran, a todos los que me conocen, a los concejales que ellos siempre me ayudan, a mis pandrinos que siempre están pendientes de mí, los que me partucinan y bueno, y ustedes, los medios de comunicación también están pendientes del deporte, cómo se maneja el deporte en Chía y en todo el país. Recordemos que Wilmer Castro recibió mención honorífica en la pasada entrega al Deportista del Año Chía 2014. La fiesta del Deportista del Año me sentí contento porque yo sabía que yo iba a recibir esa misión de honor y me parece muy bien que la ingeniera Rodia Rojas, la directora del deporte de Chía, ojalá siga apoyando ese deporte y bueno, vamos para adelante y bueno, esto es un proceso muy pesado, pero sabemos que los deportistas de acá de Chía podemos llegar más lejos y bueno, mandarle un saludo a todos los deportistas que andan a Cancha y a Sandra Galvis que le fue bien por allá en España, yo no sé a dónde fue, en Suiza, eso. Entonces un saludo para Sandra y un saludo para Yesaya, que les fueran a ellas bien. Gracias.